La... ¿Qué onda ocurre? Por favor, dime. A ver, por favor. No sé qué está haciendo, porque... No sé todo, quién tiene que buscarlo, ¿eh? La... La ex mujer, madre... Ex ex esposa, qué sé yo. Ex esposa, por qué están pasando. De luego, vino a buscarla y... Están hablando de... No sé yo, madre, ¿y qué estarán? Será que van a volver. ¿Qué? Ya está la mierda. Se lo dio el visto a la cara. ¿Qué quiere hacer? No sé, todavía tiene que buscarlo. No sé qué pleitos tienen todavía. Pero... Ahí está la mierda, no hacen nada. ¿Qué onda? ¡Ay! ¿Qué onda? Vamos a hablar con ellos. Pero será pues que como van a viajar, que están en el sitio. ¿Cómo le gusta el chilo? A mí no me gusta el chilo, me encanta. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No estoy en la casa. Casi no me mantengo en la casa tampoco. Como te quiero allá, estoy aquí trabajando. No me mantengo en la casa. La llave ya la tengo escondida. No la dando conmigo. Pero por eso mismo yo vengo hasta aquí, porque yo voy a tu casa y no hay nadie. Entonces yo quiero la llave, porque a mí me sirve también. ¿Para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? Entonces no tengo nada yo en la casa. No sé. Más que todo... Si vas a ir a tu casa, ¿no? Pues sí. No es que yo voy a buscar la llave. Entonces yo pensé que él estaba ahí. Entonces no está ni la mamá, ni ninguno de ellos está ahí. Entonces la casa no la puedo abrir. No se mantienen también. Yo, más que todo a mí, desde hace mucho tiempo ya no tengo comunicación con él, porque nos separamos. Yo me fui lejos de aquí, me fui por allá donde una amiga a vivir, por un problema que surgió entre él y yo. Entonces nos separamos y yo me fui. Y ya no fui a traer mis cosas. Y ahorita que regrese, que terminó toda esa huella de las tapas, entonces pude regresar. Y la ropa que tenía en la casa, ya no es mucha. Entonces quiero ir a la casa, sacar unas de mis cosas, y resulta que la llave donde la dejamos, ya no está. Entonces él, más que todo, es como si me están ligando mis cosas. ¿Cómo crees que voy a dejar la llave ahí? Donde siempre. Tampoco. Para no ponerlo de voleo, si un caso va a ir a tu casa, solo que la van a usar. Pues sí, porque... Yo sé que está en horario de que estamos aquí. Pero como lo vinieron a buscar a tal cosa, otros tienen que resolver esos problemas también. Pues sí, lo único que tenés ahí es tu ropa. Mi ropa y mis trastes. ¿Qué? No creas que te voy a dejar mis cosas ahí también, para que otra viene y llegue sentada a agarrar todas mis cosas para agarrarlas. ¿No? A mí también, como dijo, me costó. Me costó Leo, porque acordate que cuando empezamos a vivir, yo también me puse a trabajar, me puse a vivir. Sí. Porque cuando nos casamos, incluso a los dos nos lo dieron, va. Entonces, eso. No puede ser lo que quieres decir tú, quieres ir a hacer la mitad, y la mitad vamos a dejar, o te lo quieres llevar todo. Sí. Y agradecer que todavía te estoy dejando la mitad, ¿por qué no me dejes que te dejes nada? Eso es cierto. Nada, agradecer. Nada, agradecer. Yo porque a media vez a usted le corresponde cada cosa que tenga él también. Pues sí, porque mire, pues yo al menos, al menos, yo no le ando poniendo otro hombre, ni le ando restregando otro hombre en la cara, ¿verdad? Como miro yo ahorita con los videos, estaba viendo que, hasta hoy en la casa, y mire unos videos, Muchita mire unos videos, va, que él anda de manitas jugadas, ahí como le digo yo, yo no peleo eso, ni lo peleo, está bueno que lo haga, hay que mire qué hace con su vida, y todo eso, va, que ande con la mujer que quiera, a mí eso no me importa. Lo único que me importa es, que yo me fui, porque yo no aceptaba eso, que Leo fuera así, tan, tan sinvergüenza, va, de meterse con otra mujer, estando casado, porque a mí me decía, mira, que ese hombre aquí, que yo no le creía a la gente, ¿verdad? Ajá, entonces, él lo que está haciendo, a mí me enojó, y vine yo, agarré, solo la ropa que cargaba puesta, unas y otras mudadas, y me fui, y dejé ahí mis trastes, están puros nuevos, dejé ropa también, dejé unos de mis animales, y unos, unos muebles que mi mamá me dio, entonces, eso, a eso bollón, que yo quiero, ir a traer esas cosas, porque no voy a dejar, que otra venga, a usar lo que yo voy a usar, porque eso es mío, porque eso es mío, porque a mí me costó, ya escuchó, mucho, ni qué mejor, entonces, si él quiere, él está saliendo, que él quiere la mitad, y me quiere dar la mitad, ahora, si él me quiere dar todas las trastes, me lo llevo, yo le dije, yo le dije, de buena, de buena, como dijo aquí la palabra, de buena onda, le estoy dejando la mitad, y la moto también me conviene a mí, porque ya nos casamos, si es mi esposa, pero ya no estamos juntos, pero todavía hay un papel firmado, leo, todavía hay un papel firmado, si la moto está en tu nombre, si puede, si puede pedirte la mitad, que quiere que parta la moto, y te de la mitad, de la mitad, no, que la puedes vender, y dar a la micha a micha, porque yo también, en un tiempo, estuve vendiendo también, acordate que te estuve ayudando, para pagar las cosas también, incluso viendo usted, hasta de mí, habló que yo soy una chica, pues mire Jorge, ese es lo que a mí me calla mal, que me dice, ay no Jorge, como lo puedes hacer, que aquí que allá, y de él donde está, dando la enseñanza, ya viste Leo, donde está dando la enseñanza, cállate Jorge, no si, por eso no te di, yo te digo, el leo siempre ha sido un mañoso, porque yo desde hace tiempo, venía diciendo, cuando le dije, Leo le dije, si va a entrar, está bien, yo más que todo, yo tengo confianza, que usted entre, le encontré unos mensajes, de texto de una mujer, y me quedé viendo, le dije Leo, y eso que, más bien se enojó conmigo, pero yo nunca pensé, que él fuera así, comparado de hacer las cosas, verdad, no que él vino, y las hizo, o lo va a negar, que encontré mensajes, o lo va a negar, que encontré mensajes con ella, o sea que ahora, ya no lo puede negar ya, porque lo cacharon, y los videos, donde están los videos, que se metieron ahí, en el baño, yo no lo estoy peleando, es simplemente, que por qué lo mierda, pero decir la verdad, pues decir la verdad, era o no es cierto, eso, que cuando te dije, Leo, andaste a la mierda, pero andabas, o no andabas, cuando ya estabas casado conmigo, yo no lo sé, no lo sabe, el hombre no es capaz, de hacerlo, uno dice, él no va a ser así, porque la gente, solo le gusta hablar, entonces uno, como dijo, de burra, ahí cae, y a la hora, resulta que él, dándose la gran señor, de dos mujeres, aquí, o no, y no puede mantener, niquiera uno, que sí, puede ser cierto, habla Leo, para ese güicho, también no responder, si, cuando uno, uno le dice a las cosas, es que me cae mal, me cae mal, que le digo yo, hable, pues hable, yo no tengo la culpa, pues si, lo primero que yo no tengo la culpa, me da risa, me da risa, pero si sigo hablando, nosotros, siempre las mujeres, tienen la razón, si no nos callamos, lo que voy a decir, uno, uno, yo sinceramente, uno de mujer, él te está hablando seriamente, y que se rían, en la cara de uno, casi mal, o no, o me vas a decir, que vas hablando seriamente, y ella te está riendo, te va a caer mal, porque no estás enfrente de un payaso, una y otra, que yo no soy juguete, ni de él, ni de nadie, entonces yo, a lo que vine fue, a que me diera la llave, yo voy a ir a sacar mis cosas, yo voy a ir a sacar mis cosas, es lo único que le vengo a quitar a él, yo no le vengo diciendo, dame la mitad de su herencia, va a haber que, porque los dos, los dos, gracias a Dios, nuestros padres, nos dieron herencia, si se queda con la mitad, la Mila lo va a disfrutar, entonces, yo no tengo necesidad, de pelear terreno, bien, porque ella prácticamente, yo además, yo además, yo además, que no lo tengo, lo que está diciendo, está diciendo, que usted va y quiere pelear, las cosas que ni son suyas, yo no, ese terreno si es mío, o sea, no es mío, es lo único, es lo único, que digo, eso ya es cosa de él, usted solo viene por la llave, prácticamente, yo no más, vengo a decirle, déjeme de la llave, porque ella quiere sacar, lo poco que ella tiene ahí, no quiere todo lo que ella tiene, pues va, entonces, que te cuesta darme la llave, yo no la tengo acá, te estoy diciendo, ya en la casa, ahora tengo escondida, adentro de la casa, por eso, pero donde la tenés escondida, para yo ya traer mis cosas, y no venir a buscar aquí, si vos no querés que tenga un montón, dale la llave, y ya, porque que le costaba, darme la llave, solo venir, mire aquí está, pero él no, no me la dio, no que ahí le gusta, estar siempre, andándose de dos mujeres, pueden ir los dos juntos, o sea, si, si él tanto temor, tiene que ella se robe cosas, de que, tal vez no es robo, porque derecho tiene, que me voy a robar yo, si las cosas que están ahí, también son mías, pero ya en el pensamiento, de verdad, otra vez puede decir, que puede agarrar otras cosas, ajá, si quieres, vamos a traerla ya, y acabo este problema, mirá lo que, se pasa hacia adelante, está una cachetada, mire, derecho tiene, derecho, ni que borra a mi madre, para que tenga derecho, a la madre, el derecho no tiene de uno, ah, porque quiero, no una mujer, pero jamás, de mi vida, quizás no es de eso, pero da coraje, el derecho, como lo agarraron, en el río, es como que, si encontraras a tu mujer, echando un palé, que te va a caer ahí, hasta peor, vamos a entender, si porque, te vas a bajar, y a veces, uno no controla las emociones, y el hijo le pregunta las cosas, y él lo sigue negando, y viendo los videos, eso es lo que no se pone a pensar él, eso es lo que no se pone a pensar él, eso es lo que cae mal, que lo niega, viendo pruebas, un día, está padeciendo una enfermedad, de amnesia, amnesia, es lo que le gusta, se le pide a uno, mucho más cosas, no, pues si quiere ir a traer las cosas, vamos, traerlas, se las voy a dar, porque volver a ir, pero a los juicitos, si como le digo, la mera, lo que quiere, es, como te digo, dame, tranquilamente, dame la llave, pero tu también, comienzan a quitar, y ya sabes, como es mi carácter también, yo no soy de cosas, que ahí dije, ay, te voy a perdonar esto, te voy a perdonar el otro, no se va a dejar de cualquier cosa, no me voy a dejar también, pues vamos a tener las cosas, ahorita, no, yo no quiero ir con vos, yo quiero la llave, vos quédate aquí, en el silo, en el silo no hay nada, en el silo no hay nada, en el silo no hay nada, como quien dice, a mi le quiere todavía, leo, si, no, eso lo estoy diciendo, va, que no le quiere dar las cosas, directamente, porque no hay nada, pero no, ahora si me la quieres ir a la casa, mucho, y que mejor, no, ahí llegas entonces, en un 10 minutos, ya voy a estar, si no te querés conmigo entonces, ya me quiere comer, para que la gente anda hablando, y que, ya volvieron, ya volvieron, y todavía le dieron la cara de pendejo, no, mejor aquí, como digo, tengo mis canillas, ahí me trajeron, como sea, va, como sea, el punto es de que, vaya leo, anda a traer la llave, y se lo das, pero como no se le quiere dar, no, pero que, yo digo, que es el mío, de leo, de que, no le quiere, no quiere darle la llave, si leo no tiene la llave aquí, que vaya, ahí está su moto, se puede ir, a traerla, y aquí se la viene a dar, ya sea que se la de aquí, o en su casa, no sé, el punto es de que la vaya a traer, vamos a entender, y ya, tan sacasaca, y pues, pero mira pues, más bien se fue para allá, o anda a traer, aquí te voy a esperar, ahí está, la llave voy a traer, espera loco, porque, no la voy a traer,